Hola a todos, estoy muy feliz desde Córdoba, acá con la Orquesta Sinfónica, con el maestro Becerra. Hemos estado haciendo un ensayo ahora magnífico. El color de la orquesta, el maestro de la sensibilidad, está todo muy bien y sobre todo, si podemos sumar también la majestuosidad de este teatro. Impresionante lo que es para mí ver un teatro en mi Córdoba de esta calidad. La alegría que tengo es inmensa y sobre todo la emoción y la sensación de estar de frente a mi gente, amigos, familia, es realmente muy excitante para mí y te llena realmente de emoción. Así que bueno, les deseo a todos que vengan y que estén conmigo haciendo fuerza para que salga una gran fiesta para Córdoba. Un beso grande, los quiero, Marcelo. No olvides ser hermano, vos sabes, no hay que andar.